Y esta no es, no es mi casa, no Home sweet home, home sweet home Volver siempre, siempre es mi ilusión Home sweet home, home sweet home Y al volver, esta es mi canción Y yo te digo, por malijos que yo esté Siempre extraño y es así Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental Y eso que el tango no es para mí